Y hoy como de los ojos tiernos se demora el mundo, o no soy cierto, se demora el mundo y de su creyera, o no es apoyo de los ojos tiernos. Ojo entero, ojo entero, no me abandones sin niño, ojo entero, ojo entero, no me abandones sin ser, ojo entero, ojo entero, ojo entero, ojo entero. Si yo me olvidara de lo verdadero, ojo entero, 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 ojo entero. ¿Qué es aquí? Ojos del cielo, me luna irán, tus ojos y reos, mi camino y vía. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandone ese vero abuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, encuentran mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo.